La celebración de la cruz del 3 de mayo tiene un porqué, para esa época el emperador de Roma Constantino envía a su madre Santa Elena a Jerusalén a buscar la verdadera cruz donde fue crucificado Cristo, pero hay un dilema, eran tres cruces, a la derecha tenemos al ladrón, bueno y a la izquierda esta que es ladrón malo, como saber cual eran tres cruces que era donde estaba crucificado Cristo, colocaban el enfermo en cada una de estas cruces, donde esa persona mejoraba, ahí era la verdadera cruz, hoy comienza el primer velorio de cruces, que es hasta el 31 de mayo de 12 de la noche, cuando la cruz le da paso a San Juan Bautista. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!